Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 10 minutos, 11 grados a esta hora en Montevideo. Vamos a avanzar en otros temas que tenemos para compartir con ustedes en nuestro programa de hoy. Un tema que siempre es importante, que tiene que ver con la educación en nuestro país, con la deserción educativa, que sigue siendo un problema sobre todo en la enseñanza secundaria, y sobre la inserción en el mercado laboral de los jóvenes. El tema de la experiencia, el tema de la preparación, y justamente las posibilidades que existen hoy por hoy para que muchos jóvenes puedan comenzar a trabajar en algo o en un ámbito que aparte de que les sea útil, les guste y tenga que ver algo con lo que están estudiando. Bueno, Uruguay está muy lejos de esto, se puede avanzar hacia esa idea de lo que se llama la formación dual, que es un modelo que justamente abarca y toma en cuenta y toma en consideración eso, que los jóvenes que están estudiando puedan aplicar lo que están aprendiendo en el mercado laboral, mientras lo están aprendiendo, y no tengan que trabajar de una cosa que no tenga nada que ver con lo que están estudiando, y a su vez eso les abra posibilidades para insertarse de mejor manera en el mercado laboral. Es un modelo que se lleva adelante en países más avanzados, europeos, como Alemania, como Suiza. Y bueno, propone justamente este cambio y este acercamiento de la educación al mercado laboral. En Uruguay, el economista Felipe Míguez elaboró un documento a pedido de UNICEF sobre los desafíos y experiencias de Uruguay enfocados a la formación dual. Vamos a hablar justamente en los próximos minutos con el economista y consultor Felipe Míguez sobre esta iniciativa, esta herramienta, y si es aplicable o no en nuestro país. Bienvenido Felipe, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Bueno, un placer tenerte con nosotros. Para empezar la charla, expliquemos un poco en qué se basa esta herramienta de la educación, de la formación dual, y bueno, cómo se aplica a otros países y cuál es la idea de cómo se podría aplicar acá en Uruguay. Bárbaro. En realidad la formación dual, para definirlo bien desde las bases, es un proceso, una propuesta educativa que reconoce en primer lugar que el lugar de trabajo es un lugar de aprendizaje. Es decir, que uno no solamente va a producir o a trabajar, esta imagen un poquito antigua de los espacios, sino que más se aprende, se crea, se piensa de manera crítica. Entonces, ¿por qué no articular esos dos espacios en torno a un proceso de aprendizaje para que el aprendiz, que es la figura central, el alumno, transite esos dos espacios en torno a un perfil de egreso de competencias? Todo esto lo que quiere decir es qué competencias tiene que tener un iluminador para estar en un canal. Perfecto, en la escuela se aprenden esas cosas y se aplican también en la empresa y eso va como retroalimentando un círculo virtuoso de teoría y práctica. Entonces, eso en esencia es la formación dual. A mí que también parte de otra base es decir, haciendo aprendemos. Aprendemos mejor haciendo que solo escuchando o que solo teorizando, que solo resolviendo ejercicios estrictamente teóricos. En ese sentido, el mundo del trabajo es tremendamente potente, no solo para inserción laboral futura, que sí, pero sino para fortalecer procesos de aprendizaje. No es lo mismo escuchar cómo se programa o programar en computadoras en clase que ir a programar una empresa, con tiempos de empresa, con desafíos de empresa, donde las respuestas no son únicas, los caminos para llegar tampoco. Entonces, son dos espacios tremendamente complementarios. La formación dual lo reconoce y dice, articulémoslo, y ahí está el inmenso desafío, articulémoslo en pos del proceso de aprendizaje del aprendiz. ¿Y qué tiene que articular? ¿El centro educativo? ¿Con las empresas? En realidad, lo que articula es la propuesta del centro educativo con el de la empresa. Lo que pasa en clase tiene que verse reflejado en lo que pasa en la empresa. Si yo estoy aprendiendo a iluminar en un canal, no puedo ir a un canal a servir café y a hacer llamados telefónicos. No vale eso. Tengo que ir al canal a iluminar o al menos estar cerca de un iluminador para poder poner en práctica lo que estoy aprendiendo. Esa es la base, la formación. Y esa es la articulación, que es fácil de decir, pero tremendamente compleja. Suena muy bien, pero ¿cómo se implementa para que haya ese mayor vínculo, ese vínculo más estrecho entre centros educativos y empresas? Y también, eso otro, ¿no? Captar el interés de las empresas para que participen de una forma activa en este proceso. Sí, está claro. Se dice muy fácil, es bastante complejo de hacer, ¿no? Claro. Ahí creo que hay tres herramientas esenciales para esto, ¿no? Que ayudan a articular y que nos dan con una idea clara de por dónde, ¿no? Articulación, quiero decir, directores y profesores del centro educativo se sientan a hablar con las personas que trabajan en este perfil ocupacional, iluminador, perdón que decía con el ejemplo de iluminador, con los encargados de recursos, unos para entender qué es lo que compone un perfil de competencias. Y ese es el primer elemento, ¿no? Perfil de egreso. O sea, ¿dónde vamos a formar? La empresa y el centro educativo. Cuando estamos de acuerdo que estas son las habilidades que tiene que tener un iluminador, lo que hacemos es, en clase, pensamos qué es lo que tenemos que formarlo y en empresa vemos qué podemos ponerlo a hacer para que desempeñe o ejecute esas competencias. Eso se traduce en un plan de formación, que es, en la empresa va a hacer esto porque en la clase le enseñamos esto, en la empresa va a hacer esto porque en la clase le enseñamos esto, y entra en un vínculo concreto de acuerdo entre las empresas y los centros educativos. Y eso, después del proceso, termina una certificación, donde Canal 12 dice que María estuvo haciendo de iluminadora y desempeñó estas competencias, las desempeñó bien, y firma al lado del centro educativo y dice, María, acá está tu certificado de que esto sucedió, y que lo evaluamos y que estamos de acuerdo en que las desempeñaste muy bien. Esas son las tres herramientas centrales de articulación, ¿no? ¿Y a partir de qué edad está pensado esto? Bueno, en realidad, en Uruguay hay experiencias que son de educación media superior. Siempre estamos en el marco de un contrato laboral formal, entonces estamos pensando de mínima en la edad legal para trabajar. Exacto. Pero ya hay experiencias de educación media superior hace varios años, es decir, cuarto, quinto y sexto año, para hablar más claro. La idea es que después de esa experiencia que mencionabas con la firma y con la aprobación, digamos, de la capacitación, ¿existe la posibilidad de que se quede trabajando esa persona en ese lugar, o no necesariamente? Ese es un resultado posible y muy bueno si me preguntás a mí. La idea o el objetivo central es que esa experiencia haya generado aprendizajes potentes en el aprendiz y que ese certificado le dé una herramienta muy concreta para ir al mercado de trabajo. Muchas veces para las empresas lo que dicen los centros educativos es difícil de traducir. Se sacó once en matemática, pero siete en geografía. ¿Cómo se lee eso? La idea de este certificado es que describa habilidades, entonces la empresa cuando mira ese certificado, ah, mirá, sabe hacer este set de cosas, yo las preciso o no las preciso. Esa articulación, el certificado la permite hacer de una manera bastante potente. Y el foco, más allá de los componentes de la edad que decías, está puesto en, digamos, o debería estar puesto en todo el alumnado, digamos, que siga la educación formal, también para la educación no formal, y me pregunto, por ejemplo, si hay una distinción entre quienes tienen como expectativa a ser UTU y quienes hacen, están pensando en seguir la formación terciaria universitaria. En principio, me cuesta pensar que haya algún trayecto educativo que pueda prescindir de la experiencia real en el lugar de trabajo. Que no sé qué carrera se me ocurre, no, es mejor que no vea que hace un contador, es mejor que no vea que hace un... Mi pregunta viene porque seguramente para muchos, elegir, digamos, o proyectarse laboralmente con 15, 16 años, hay muchos que no tienen más remedio que hacerlo porque su contexto los obliga, pero quien tiene la posibilidad de seguir estudiando y elige, ya a los 18 o a los 17 cuando termina en el liceo ya es demasiado temprano. Entonces, ¿estamos hablando de algo que tendría que darse antes encima? No, no debería darse antes encima, incluso hasta, pues, una buena herramienta vocacional, que la avise antes al joven si lo que efectivamente se hace con el conocimiento que aprende en clase, me gusta o no, fui a un canal, vi lo que era iluminar, la verdad que no me gusta mucho, entonces prefiero tomar otros caminos. Es cierto que el sistema educativo uruguayo no es muy navegable, pero ese es otro problema, de última le estoy dando una herramienta de información al joven para decir, bueno, la práctica es esta, tomar la decisión con más información, o sea que de última, hasta me parece una herramienta vocacional, diga. Ahora, hay un listado de tareas, porque, por ejemplo, justo el ejemplo que vos ponés, de iluminador, me cuesta pensar que en el liceo haya, capaz que hay y no me enteré, puede ser, pero que haya alguna orientación hacia ese lado, ¿no? Que les enseñen algo sobre iluminación, por ejemplo. Dije iluminador porque tengo el foco ahí, la cabeza mental. Me gustó ese ejemplo. Exacto, pero podría decir electricista, contador, iluminador, estoy casi seguro que en educación no formal, en el marco de INEFOB, hay varios cursos de iluminador que están también potentes, pero por eso también otro elemento a traer es la educación formal no está o no deberíamos pensarla solo para educación formal, para los trayectos que nosotros nos imaginamos, o que más rápido nos imaginamos, para educación no formal es una herramienta muy potente y para pensar en trayectos de reconversión laboral también, para personas mayores de 40 años que también está señalada con un problema en el mercado de trabajo, en general la atención que viven es cómo hago para dejar de trabajar y a formarme, si no tengo que combinarlo de alguna manera, bueno, la formación dual propone una alternativa, que es decir, articulemos esos dos espacios en el marco de un contrato formal que implica un sueldo, que cuida ese espacio, pero vamos aprendiendo, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensarlo como una herramienta no solo de la educación formal, más o sea del ejemplo... Sí, 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 claro, está claro. ...pero que permita como pensar en otras potencialidades. En cuanto a la educación formal, cada vez que se hacen estos planteos, la crítica recurrente es, esto es mercantilizar la educación, digamos. Hay gente que se pone en contra de primera y dice, bueno, acá se abandona toda pretensión de educar a la gente para hacerla funcional al mercado. Sí. Y sabés que te vas a encontrar con eso. Sí, con eso te vas a encontrar, me he encontrado en las experiencias en las que he trabajado y nos encontramos en general. En general son como argumentos como de falsas oposiciones, ¿no? Y que creo que parten de una manera de entender el mercado de trabajo demasiado antigua, ¿no? Donde uno iba y replicaba las mismas tareas todos los días y no tenía mucho que pensar, apretar el botón, bajar la palanca, como ese tipo de modelos de trabajo. Y en general sí es como que la educación debe formar pensamiento crítico. Yo no sé ustedes, piensan críticamente mientras trabajan, crean, se desafían. Es decir, no hay tanta oposición entre esas dos cosas. En realidad todo lo contrario, hay complementariedad. Es decir, el mercado, el trabajo, la ejecución de una tarea, el marco de un trabajo, tiene unas potenciales muy grandes para aprender. Y que además, en definitiva, el objetivo al final de esta musiquita de darle herramientas a la persona para que se inserte de manera exitosa en la sociedad y pueda desempeñarse como quiera. Para insertarse socialmente hay que insertarse en el mercado de trabajo y de manera exitosa. O sea, no te podés insertar socialmente sin trabajo. Entonces, esa falsa oposición creo que parte de una postura filosófica un poco rígida y que no logra ponerle el sentido de urgencia que tiene lo que está pasando. O sea, es que no es real ya que una persona estudia, para empezar, mucha gente tiene la necesidad de salir a trabajar antes de terminar los estudios. Mejor todo en el liceo pasa mucho y por eso ahí también es uno de los factores de la deserción. Y aparte, también, cuando uno sale al mercado laboral sin haber tenido ninguna práctica antes o ninguna experiencia mientras que está estudiando, también suele pasar que le cuesta más ingresar por la falta de experiencia que muchas veces también se pide, pese a que se trata de personas muy jóvenes. Ahora también acá otro de los cuestionamientos puede ser el, bueno, ¿se va a sustituir empleados más veteranos o con más tiempo por gente más joven a la que se le paga menos? ¿O me imagino que eso es algo que también está contemplado y cuidado cuando se habla de estas iniciativas? Es un miedo, un mito también que surge en general. Lo que está bueno creo en ese sentido es sentir las expectativas de que es un aprendiz, primero que nada. Un aprendiz no es un trabajador. ¿Sería como una pasantía? Es una pasantía, pero no, porque la pasantía puede poner en tela de juicio o puede no darle la relevancia que tiene el vínculo entre aula y empresa. Claro, acá es distinto por eso. Ahí va. Ahí está la principal diferencia. Exacto. Pero lo que sí es que el aprendiz todavía no sabe hacer lo que está yendo a aprender. Lo está yendo a aprender. Claro. Claro que también tiene que aportar valor a la empresa. En la medida que vaya haciendo cosas las tiene que poder hacer y hacerlas bien, pero ahí no las sabe. Entonces no puede sustituir un aprendiz a un trabajador. Claro, el aprendiz necesita ese trabajador para aprender. Y a diferencia de la pasantía, pienso que acá tiene que haber una actitud de la empresa de enseñarle también, ¿no? Hay una actitud de la empresa, por eso está bueno hablar de la idea de empresas formadoras, ¿no? La empresa, además de verse como formadora, de entender que adentro de sus puertas se aprende, designa un tutor, una persona que lo va a acompañar al aprendiz y que además lo va a evaluar al menos dos veces en la experiencia. Y para la empresa, ¿cuál sería el atractivo, digamos? Bueno, en realidad hay... Aparte de que está cumpliendo una función que es obviamente muy importante, muy loable. Está bien, no podría pensar una... Pero claro, ponele que en el tema de para la empresa el rédito... Claro, cumple una función social importantísima, ¿no? Ni hablar, pero quizás para... No es el objetivo central para, no sé, para una empresa en particular. Sí, yo creo que hay una de esas cosas también a trabajar en términos de cómo se crea el relato de la formación dual. Yo creo que el mercado de trabajo da señales claras de escasez de capital humano, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay sectores como el de TIC que dicen, no encuentro gente, tengo que ir a contratarla afuera. Claro. Y además cada vez que una empresa toma un junior, una persona que recién empieza, hay un proceso de formación necesario mientras se acompasa a trabajar, ¿no? Entonces hay una necesidad de las empresas de encontrar personas que puedan desenvolverse con calidad dentro de un trabajo. Entonces, ante esa necesidad, la propuesta es, bueno, formémoslo juntos. Pero porque vos estás invirtiendo también, porque esta persona dentro de un año, un año y medio, el tiempo que lleve esa formación, va a estar en condiciones de trabajar muy bien adentro de tu empresa. Y hay, perdón que cierro esta idea, y hay una listita de situaciones ganar-ganar que no tienen tanto que ver con una inversión tangible, que tiene que ver con la dinamización del espacio de trabajo del joven. El joven empieza a preguntar por qué, empieza a preguntar por qué hicieron esto. Porque siempre se hizo así, no le rinde. Entonces hay que explicarlo vuelta. Y ahí hay empresas que dicen, yo no tenía un proceso de inducción establecido, y me di cuenta que era necesario para ordenarme. También estas experiencias son excelentes espacios para que las empresas formen la figura de mandos medios, digamos, que es extremadamente difícil también para el mercado de trabajo. Aquellas personas que estaban haciendo la tarea y de repente pasan a ser jefe de un grupito de 4 o 5. Acá el tutor es un buen entrenamiento para eso. El tutor dentro de la empresa que tiene 2 o 3 aprendices a los cuales va a coordinar, está aprendiendo a liderar gente, a comunicar, a supervisar. Y varias empresas dicen, yo era tutor, cuando se abrió un puesto más alta jerarquía, me llamaron porque me habían visto bien como tutor. Entonces ahí también hay otro espacio. La situación es ganar-ganar que creo que son muy potentes como para visibilizar. Esto también sucede más allá de la necesidad de capital humano. En general, en los sistemas donde esto está, o en los países donde este sistema está más desarrollado, ¿cómo se financia? Porque yo sigo pensando en el ejemplo del iluminador, pienso en Diego, quien ilumina este programa, lo veo corriendo todas las mañanas de un lado para el otro y pienso que además debería ser quien se ocupe, por ejemplo, de formar a un aprendiz y que tenga... Seguramente, digamos, la empresa va a tener que pagar horas de alguien para que forme, porque está distrayendo a alguien que hace un trabajo concreto. Capaz que para empresas más grandes, o sea, muy grandes, con una mirada estratégica bien de largo plazo eso se puede hacer, pero en empresas más chicas es más difícil, ¿no? Sí, ahí está buenísimo el punto porque uno de los grandes cuellos de botella es disponer de un tutor, porque en realidad, en general, las empresas al tutor le pagan por las tareas que tiene que hacer y le agregan como estas otras de formación. Pero hay un punto que es importante, que vos un poco lo señalabas, que es decir, la formación de hoy es una herramienta y puede que no sea la mejor para todas las empresas, puede que no sea la mejor para todos los profesionales ocupacionales. La intuición es que está demasiado poco usada, es decir, hay para muchos para los que sí sería muy bueno. De repente el iluminador, si seguimos con el ejemplo, no es muy bueno porque va y viene, tiene poco tiempo, estar al aire es demasiado exigente como para hacer el proceso. Pero hay otros rubros que sí, claro. Pero hay otros rubros que sí, desarrollador, auxiliar administrativo, contable, electricista, entonces por ahí hay un tema. Sin duda el financiamiento es complejo porque implica un sueldo al aprendiz. Estamos hablando de trabajos pagados, obviamente, no son pasantías sin sueldo, o tareas sin sueldo, si no se da el término de pasantía. Vamos a ver, vas a terminar el programa sin decir pasantías. Separemos porque son cosas distintas, sí, sí, claro. No, perfecto. En realidad sí implica un sueldo dentro del marco de un contrato de trabajo, formal, con todo lo que eso implica, y implica que además el tutor, un costo de oportunidad, es decir, dejo de vender mis horas de trabajo a clientes o lo que sea, y paso a ocuparme del aprendiz. ¿Con un tiempo determinado? Por un tiempo determinado, sí, lo que dure la formación del aprendiz. Seis meses, un año, dependerá también de los perfiles, es decir, que es difícil pensar en una regla como general. Me sigue como generando dudas o expectativas, o no me queda de todo claro, ¿cómo se generaría o se trabajaría el vínculo entre centros educativos y empresas? O sea, porque ahí me pongo en la situación y me cuesta imaginar, capaz que por una cuestión de desconocimiento o de negativo nomás, que las empresas estén hablando constantemente, haya un encargado de hablar con el director del centro educativo. Entonces, me gustaría un poco eso. Te pongo un ejemplo, yo trabajé cuatro años en un bachillerato que se llama Ánima Bachillerato Tecnológico, y era el coordinador del área que diseñaba pedagógicamente las prácticas y captaba las empresas. Entonces, hay una etapa primera que es de evangelización casi, es decir, de ir a tocar la puerta y casi que vender la propuesta en empresas y en perfiles donde el centro dice, acá me parece que puede haber algún faltante. Entonces, desarrollador web. Entonces, recorríamos empresas que hacían desarrollo web, y decíamos, mira, tenemos esta propuesta de formación, implica esto. Obviamente, los primeros 20 fueron casi que un ruego, pero después, en la medida en la que las empresas empiezan a participar y se empiezan a, sobre todo a hablar entre ellas, empresas que convencen a empresas es mucho más potente que recorriendo empresas, y eso termina permeando. Pero hay una etapa donde sí, y eso es el gran desafío de empezar a convocar, ya sea por algunas organizaciones, como puede decir en el FOB, que está haciendo una apuesta muy importante en esto, o mano a mano. Y yo lo que hacía era, en la oficina donde yo trabajaba, coordinaba con los distintos tutores. Entonces, semanalmente hablábamos, nos pasaban las evaluaciones, hacíamos presentaciones de los chiquilines en las empresas, ese tipo de articulaciones, que inicialmente son a pulmón, pero después se van como institucionalizando, como todas. Bueno, muy interesante, ojalá se pueda aplicar, ¿no? Sí, yo estoy convencido que tiene mucho sentido para un montón de ocupaciones, como decías, una de las herramientas para acercar a educación y trabajo, que creo que ese es el gran desafío. Un apunte más sobre la iluminación del canal. Saludo a Andrés, que es en realidad quien nos estaba iluminando ahora. Ah, por eso te apagó la luz. El apagón no fue un saludo, fue un siguiente. Te equivocaste, iluminado. Bueno, gracias, Felipe, por acompañarnos, Felipe Míguez, economista, con súper un placer. Muy amable. Gracias. Amigos, actualizamos a esta hora el pronóstico del tiempo aquí en Desayunos Informales.